Eso es mi caguido, Paquito, vamos a continuar con el más en el C, 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 mi vez Paco Silva y la tropa colombiana ¡Hueueueueua! ¡Chale, Paquito! ¡Hueueueua! ¡Saboroso! ¡Sí! Dice Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver un escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer ¿Cómo dice? Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Amor y más amor Y mucho cariño La hora reina ¡Cómo te quiero, negra! Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro De eso yo estoy seguro Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos Volver a contentarnos Si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver un escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Novia y mi mujer Labor Si te Gasen Si te pronuncias Novia y mi mujer Novia y mi mujer Novia y mi mujer Vale y mi�� Ya me遊 Si te childcare NADA ¿Te�를 â необход Que